13.500 maestros se examinarán este sábado en Castilla y León para acceder a una de las 1.026 plazas que ha ofertado la Junta. Son, solo por detrás de Navarra, los que más complicado tienen a probar. Por cada puesto disponible hay más de 13 aspirantes, casi el triple que en Euskadi, Cataluña o Baleares, que no llegan a los cinco. Especialmente difícil lo tendrán los de educación infantil. Con una ratio de 23 candidatos por plaza, prácticamente duplican la media nacional. Pero aún así, comparadas con ofertas anteriores, son ratios positivas porque además lo que determina fundamentalmente la ratio es el número de plazas que se convoca. Y esas en Castilla y León, junto con la oferta de secundaria del año pasado, son casi 4.500. Una de las mejores convocatorias de la última década según comisiones obreras, pero que se queda corta. En Castilla y León, en Castilla y León, son 114.